Bueno, me pego con Matías Quiroga. Se les complicó el campeonato en un partido que habían comenzado ganándolo. ¿Crees que todavía hay lugar para esperanzarse que puede dar el traspi atlético Tucumán? Sí, por empezar no conseguimos lo que vinimos a buscar a esta cancha. La idea era ganar, empezamos bien, después se nos complicó un poco, tal vez con el terreno. Pero bueno, nosotros vamos a seguir peleando hasta el final. Tenemos un partido el fin de semana que es importante, el clásico de la ciudad, más allá de eso, son tres puntos. Entonces, tendremos que escuchar esta noche el partido mientras viajamos a Paraná para ver cómo es el resultado y si todavía tenemos chance hasta la última fecha. ¿Crees que hay lugar para el milagro? Sí, sí, en el fútbol todo se puede. Pero bueno, esto es fútbol, hay que jugar los partidos. Los nombres creo que ya quedan afuera una vez que se empieza a rodar la pelota. Tendrán que jugar el partido, bueno, a raíz de eso veremos cuál es nuestro futuro. Bueno, muchas gracias. La palabra de Matías Quiroga. Dale.